Hola amigos, bienvenidos otra vez a nuestro Yugi Podcast, tenemos otra vez la presencia de mi amigo Edo y venimos a hablar sobre la banlist de Duel Links, algo que quieran o no ha tenido gran peso en los últimos años ya tiene varios mundiales que Konami le ha dado su lugar a Duel Links entonces sí es algo que a pesar de algunos que juegan el formato TSG nunca, no han querido brincar a Duel Links pero la verdad es algo muy emocionante, es un nuevo formato, tienes que invertir dinero igual pero la diversión nunca acaba, entonces hoy el motivo de este video es hablar sobre la banlist que acaba de salir no hicimos video de la banlist de TSG porque estuvo muy mech y en cambio esto sí cambia completamente el formato, adelante Edo y bueno, nada más mencionar que normalmente la banlist de septiembre suele ser una banlist fuerte suele ser una banlist importante, solamente que yo creo que en el lado de TSG este año fue un poco distinto por los retrasos que hubo de producto entonces como las latas y otros productos se retrasaron, es muy probable que por eso la banlist que acabamos de ver en TSG pues no cambió mucho y se van a esperar hasta el próximo año pero en Duel Links como no ha habido retrasos ni ha habido ningún problema siguen digamos con una agenda muy muy constante y eso se refleja muy bien en esta lista que además sale justo antes de que empiece el nuevo mundo de ARK5 en Duel Links que vamos a ver ya aproximadamente, ya creo que en unas dos o tres horas van a subir los servidores para poder jugar con el nuevo mundo Sí, pues al final de cuentas aquellos que no están familiarizados con el mundo de Duel Links cada septiembre es cuando se ha ido agregando nuevos mundos y ahorita es el cuarto año consecutivo donde se ha agregado pues empezó primero con GX, luego fue con 5DS luego nos sorprendieron con el mundo este de la película The Dark Side of Dimensions el formato EXIT y ahorita vamos a tener a los péndulos así que si no han bajado la aplicación denle una oportunidad y pues adelante Sí, además que los OTS hacen torneos, dan buenos premios entonces vale la pena también digo, tener aquí como que por un lado tener tu cuenta Duel Links y pues jugar en los torneos locales que también tienen buen prize support De hecho inclusive ahí te dan fichas por ejemplo aquí menos en Culiacán te pueden dar sobre esos OTS te pueden dar una ficha que si la compras por fuera te sale súper caro con lo que pagas por una ficha te puedes armar un deck meta en teoría en Duel Links así que es una inversión que vale la pena Sí, te gusta seleccionar pero bueno, lo que vinimos Sale, vamos a hablar entonces de la lista que esta lista viene a cambiar totalmente el formato creo que mucha gente estaba ya esperando una lista de este tipo que completamente cambiara todos los decks del meta y completamente cambiara todo lo que estábamos veniendo jugando ya desde hace más de un año yo creo sobre todo, vamos directamente a los detalles de la lista primero la parte de las cartas porque recordamos que Duel Links a diferencia de TSG tienen las skills que son lo que hacen que muchos decks sean jugables y tienen una lista separada para las cartas y tienen otra lista separada para los skills entonces empezamos con la parte de las cartas No más para aquellos que no están familiarizados las skills vienen siendo como las habilidades que había en el reino de los duelistas donde, bueno, ahí eran efectos de campo, etcétera aquí sí es completamente, mágicamente sacan una carta a la nada o puedes hacer cosas que le dan cierta creatividad al juego Sí, y además, o sea, digamos que en Duel Links la idea de las skills es para que tú tengas un personaje y puedas sentirte como que estás jugando a un duelo del anime, ¿no? Que saquen a sus monstruos y salga un video en 3D con animación, etcétera, ¿no? Entonces eso es lo que hace por un lado es lo que le da un poco el encanto, ¿no? a jugar Duel Links a diferencia de jugar el TSG normal Exactamente Y bueno, empezamos un poquito con las cartas con las cartas la primera carta que vemos es Performable Call es una carta que creo que nunca se ha jugado realmente en el meta que salió ya tiene un tiempo en Infernity Destruction y es una carta que funciona específicamente con los Performable Entonces esta carta es una carta que vamos a empezar a ver más en Dix de Performable porque es muy probable que cuando se anuncie ya oficialmente la salida del mundo Arc 5 la primera caja que nos den de cartas nuevas en el juego sea enfocada en el arquetipo Performable que es el arquetipo del protagonista de Arc 5, ¿no? Que de hecho, por lo general, siempre la caja sale a final de mes no sé si ya está anunciada y en esta semana salga entonces, tomando esas precauciones Sí, la verdad no estoy seguro todavía estamos a unas cuantas horas de que salga el mundo pero muchas veces cuando sale el mundo al mismo tiempo anuncian alguna caja entonces esperemos verlo así si no, tendríamos, como dices, esperar a fin de mes a que se agregue una caja que ya tenga por fin cartas de tipo péndulo y podamos empezar a experimentar con esta, ¿no? Entonces, esta limitación básicamente es para que bueno, dice Economic que es para que no abuses de esta carta y que en los duelos no se vuelvan muy largos pero bueno, muchos sabemos que realmente a Konami lo que le interesa es que las cartas de baja rareza estén limitadas y tengas que jugar más cartas de alta rareza Lo que implica más dinero, pero bueno Claro, luego la segunda parte de la lista creo que es, a diferencia en TSG que digamos las cartas de más limitación son las que están a 0 o a 1 en Duel Links normalmente la mayor limitación son las cartas que están a 2 solamente puedes jugar 2 cartas dentro de toda la gama de cartas que estén limitadas a 2 Es algo muy innovativo que tiene Duel Links al final de cuentas te ofertan cartas que tienes que pensarle mucho qué combinar o de plano botas ese deck porque ya no es jugable Exactamente y de hecho eso es lo que vamos a ver en el primer deck que es el deck de Cyber Dragon El Cyber Dragon tenía ya varias cartas que estaban limitadas a 2 que una de ellas es ahora Cyberload Fusion que es la fusión Quick Play para los ciberdragones y las otras 2 cartas que ya tenía limitadas a 2 era la trampa vamos a ver y de hecho creo que vale mucho la pena ver la evolución del deck un deck de ciberdragón digamos ya full power pero es la trampa que destruye de ciberdragón y también la carta que paga la mitad de los puntos de vida y te permite fusionar con monstruos de tu cementerio y removerlos entonces esas 2 cartas ya estaban en la lista de 2 vamos a ver un poquito como estaba el tier list de Dueling's Beta que veíamos que Thunder Dragon era un tier 3 era un poco un deck de suerte porque digamos si abrías muy bien era muy muy fácil ganar pero si te brickeabas o si ibas primero y no robabas lo que necesitabas era fácil perder por eso un tier 3 pero vemos que este tipo de deck jugaba ya varias cartas de este tipo que era específicamente Cybernetic Fusion Support y la otra era Cybernetic Overflow que son las cartas de las cuales ahora si tenías estas 4 cartas solamente vas a poner jugar 2 de todas estas 3 cartas entonces puede ser que juegues a la trampa y una fusión o puede ser que juegues a la trampa o el Cybernetic o puede ser que simplemente juegues a las 2 fusiones y te olvides completamente de la trampa entonces es un poquito habrá que ver cómo cambia el meta y también la otra cosa es que está relacionado con un cambio en el skill que vamos a ver un poco más adelante que también afecta mucho a este la verdad que sí y ahora el otro cambio que tenemos es el Egoista Elegante las Harpies tienen ya 3 meses en el formato gracias al al Syncro que salió el año pasado aquí en TSG fue lo que le empezó a dar vida obviamente también las otras cartas de soporte pero la carta es el nombre de Harpy bueno se llama la Perfumer y también está la Harpy Lady cibernética la cibernética exactamente entonces veíamos que sí el deck de Harpy también era un deck de Tier 3 pero que era muy accesible creo que muchos jugadores ya estaban jugando este deck desde antes entonces básicamente lo que vamos a ver es que ya no vas a poder jugar otras cartas en combinación con el Elegante creo que es una carta que no se jugaba realmente a 3 ni a nada así por el estilo pero lo hacen más que nada para que no puedas combinarlo con Enemy Controller no lo puedas combinar con Treasure Strap Hole y con otras cartas que se están jugando en el deck entonces en lo particular me parece bien creo que es bajar un poquito el nivel pero sin hacer que el deck sea difícil de jugar simplemente te hace buscar staples que no estén limitadas y ya con base a ello puedes generar un mejor performance exacto la siguiente carta es la Luflupine esta carta igual es una carta que era muy muy usada en el deck de Thunder Dragon los Thunder Dragon eran un tier 2 un deck muy fuerte y este deck de Thunder Dragon específicamente utilizaba varios motores entonces utilizaba el motor por ejemplo que vemos aquí de Light Sworn donde utilizaba ya sea el motor de Light Sworn para traer a Raiden y poder hacer cementerio o algunos builds también están jugando el sarcófago de Boron entonces el golden sarcófago será otra carta muy muy fuerte en Thunder Dragon que vamos a ver que muy probablemente quiten dejen de utilizar aquí al lobo a la Luflupine para poder darle más preferencia al engine de Light Sworn o en su defecto a los gold sarcófagos exactamente al final de cuentas preferimos usar las magias que son para no perder el Norman ya que genera otro tipo de combinaciones porque es preferible con la brigada traer un Raiden y ya esa norma ya lo tiene está en el cementerio que es con la removisión de la Luflupine y bueno por ejemplo vamos a la siguiente parte de la lista que es las cartas a 3 en cartas a 3 realmente la carta que se ve más afectada es por el flow de Traphole es el deck de Shiranui veíamos que teníamos el deck de Shiranui que era un deck pues ahora sí que juegas muchas trampas juegas a hacer un deck como de Prime de hacer recursos y después hacer un TK con los Shiranui sincron entonces vemos que esta limitación afecta a muchos decks de trampas que jugaban ese engine de Shiranui porque ya no vas a poder jugar al Tuner y al Floatgate en el mismo deck aunque también se rumora que este hit al Floatgate es muy probablemente para impulsar un poco también la mecánica porque la mecánica péndulo se especializa en hacer un summon de dos de una hasta tres cartas de la mano directamente al mismo tiempo o del extra deck al mismo tiempo entonces si le hacías un Floatgate a los decks péndulos es muy probable que ahí se terminara el turno y no se podían recuperar es muy difícil recuperarse entonces también esta limitación un poquito empuja los péndulos yo creo a futuro y al mismo tiempo reduce el potencial de los decks de muchas muchas trampas y finalmente bueno esas cartas Amazonas Secret Pass creo que esas cartas no estaban haciendo nada nadie realmente estaba jugándolas nadie nomás de creativo traía Amazonas nomás porque pues ya las tenía sí el deck de Amazonas fue creo que no sé si de los primeros primeros decks que fueron del primer mundial yo me acuerdo cuando fue el primer mundial en Japón el campeón del mundo precisamente jugó dentro de sus decks jugó un deck de Amazonas yo tengo por ahí una carta de Amazonas Queen Amazonas Queen que me firmó el campeón del mundo de Duel Links después de que ganó entonces ahí la tengo yo en mi colección y sí es un deck digamos clásico pero que ahorita digamos no se juega porque no tiene suficiente poder y Secret Pass to the Treasures creo que esta carta se utilizaba más que nada para hacer farming o para hacer por ejemplo decks que hacían puntos en el juego para desbloquear cosas y entonces esta quitarle la limitación me parece muy bien sobre todo para que los jugadores nuevos que empiezan a jugar Duel Links pueden usar más fácilmente estos decks de farm y puedan conseguir puntos y puedan conseguir desbloquear habilidades y cargos sí pues ya con esto es en sexto mundo entonces si quieres poner al corriente implica mucho tiempo y ya con eso te la ponen un poco más fácil sí exactamente entonces no sé ¿tienes algún comentario alguna carta que te dolió? ¿Nada? no, no afecta a mis decks mis Fire Kings siguen ahí en pie y ya pues toca invertir en los nuevos ahora vamos con las habilidades que es donde si mueve completamente el tapete si quieres hacer un zoom para que se vean un poco más grandes a ver vamos a darle un poquito más porque si son es de texto esto aquí lo bueno de este sitio de Duel Links Meta si no lo conocen es que muchos de los cambios te los resume entonces esta es una versión reducida la versión completa de la lista la pueden ver directamente igual en los comentarios les dejaremos el link para que la puedan checar bueno básicamente lo que hicieron fue dar aumentar digamos habilidades que eran no muy utilizadas pero que Konami quiere que utilices por ejemplo en el caso del Malicious Hero que vimos que salió el deck estructurado de los Evil Heroes pero pues realmente muy poca gente lo compró no tuvo las ventas que esperaban entonces bueno van a bucearlo para sí entonces creo que esto es básicamente para hey jueguen Malicious Hero queremos que que lo prueben y queremos ver este personaje del Supreme King ¿no? pues de hecho fue un evento que hubo en agosto julio o agosto y va a ser otra vez en octubre o sea entonces como que mira viene el evento te vamos a dar más soporte ok ya tenemos una habilidad más chila úsalo sí además esta carta de Supreme King Castle es una de las cartas que vamos a ver yo creo que van a venir en este nuevo evento que se va a anunciar y este nuevo evento ya que tengas tu acceso a Supreme King King's Castle esperemos que se puede jugar un poco más este deck de Malicious Hero lo mismo con la habilidad de Sexal creo que la habilidad de Sexal cuando salió alguna gente trató de jugar el deck trató de experimentar con ella pero algo le faltaba creo que era un poco de riesgo porque tenías que tener daño en tus puntos de vida para utilizar el Utopia Ray que es la carta digamos As de Astral y lo que hicieron fue bueno agregarle un poquito más a las posibilidades que tengas de cartas tipo Sexal para poder agregar desde tu deck te dan más armas como es el nombre pero bueno Galaxy Photon Galaxy Photon básicamente lo que hicieron fue restringir un poco más esta habilidad que era una habilidad que básicamente regresas una carta Galaxy de tu mano para buscar una Galaxy Spell esta carta se utilizaba mucho para hacer un OTK básicamente tenías tú a tu Galaxy de Salt and Dragon removías tres monstruos directamente al juego con la Quick Play que usa este deck y hacer OTK entonces creo que la mecánica en sí no cambia simplemente creo que ahora lo que Konami trata de hacer es que te obliga un poco más a jugar solamente monstruos tipo Number y esto hace que sea un poco más difícil hacer el OTK y realmente ese es el único cambio Castle of Machines esta igual creo que es una carta que una habilidad que nunca se usó los Mechlors creo que nunca se han usado realmente en Willings pero esta creo que esta es la más fuerte Onoma to Play esta es la carta que en el KC Grand Tournament que acaba de terminar bueno esta habilidad la usaron prácticamente todos los jugadores del torneo excepto creo que excepto el que ganó creo que la persona que ganó en primer lugar fue el único que no ganó con este deck de Onoma to Play de Onoma to Pia que curioso pero bueno le funcionó perfectamente esta habilidad era muy 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 buena porque te daba mucha consistencia al deck y ahora lo que hicieron fue limitar que solamente se puede usar a partir del turno 3 de entrada ¿no? ese es el primer la primer limitante fuerte ¿no? la primer limitante fuerte porque antes se usaba desde el primer turno tú sabes tienes que esperar el tercer turno tienes que tener 12 o más monstruos Onomat en tu deck que eso también no se jugaban con tantos monstruos y además tener dos monstruos de Onoma to Play que este deck realmente no jugaba ningún monstruo utopía ¿no? jugabas algunos monstruos etcétera pero normalmente este deck se enfocaban en hacer varios rangos 6 o rango 4 y hacer OTK ¿no? entonces si es una limitación fuerte bastante bastante fuerte mucha gente dice que este deck ya no se puede jugar pero bueno habrá que ver qué tanto afecta esta habilidad a cómo se puede al igual hay gente a veces muy creativa pero habrá que ver si es lo suficientemente creativa para poder pasarse todas estas restricciones pues que al final de cuentas siempre las como decíamos al principio pues las habilidades tienen que ver con el personaje que usas el deck etcétera sin embargo a veces los deck meta explotan por una tangente entonces como que las restricciones de que ya fuiste meta un tiempo te vuelve de que haz el deck del mono y que lo juegue como lo jugaste el personaje y eso es lo que hace pues sí exactamente lo que quiere Konami es ver esas escenas cinemáticas en 3D en el mundial creo que es el sueño siempre de los decks del mundial que tengan por lo menos un deck que sea del protagonista que tenga su Ace Monster y que puedas verlo en 3D en toda su gloria sabes ahora que lo pienso es curioso bueno aparte la mecánica del programa no lo permitiría que generalmente los duelos estos ideales son personas en TSG pues nunca han revivido uno en Duel Links o sea estaría interesante que lo revivieran como si fuese el formato Speed Duel que está muerto ahorita pero siguiendo la lógica de Duel Links pero bueno sigamos sí muy bien y el otro nerf muy grande es el de Cyber Style este deck de verdad estuvo mucho tiempo en el meta mucho mucho tiempo creo que de hecho el último la última persona que topeó el número uno del mundo creo que fue alguien que estaba jugando un deck de Cyber Dragon creo que fue un KC Cup antes del último pero bueno porque este deck es muy consistente hacía OTC muy rápido entonces recordemos que la KC Cup no se trata mucho de tener el deck más fuerte que gane tanto sino que es el deck que puedas jugar más duelos y al mismo tiempo tratar de ganar lo más posible entonces un deck que puede hacer muchos OTC muy 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 rápido siempre era una buena opción para las KC Cup entonces lo que hicieron fue vamos a hacer un nerf a estos decks que hacen OTC rápidamente y esta es la primera limitación entonces ahora lo que hace esta habilidad antes lo que hacía es que cuando perdías dos mil o más puntos de vida convocabas Cyber Dragon Proton que es básicamente como un monstruo que su único efecto es que su nombre es Cyber Dragon y ahora el poder no es el core no 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 o sea la habilidad la habilidad convocaba un Proton Cyber Dragon entonces ahora lo que vas a hacer es que vas a tener que convocar un Cyber Dragon desde tu mano o tu deck entonces ya no son monstruos que se agregan desde fuera del deck con la habilidad sino que ahora tienes que estar jugando el Cyber Dragon sí o sí en tu deck probablemente antes de jugar solamente una copia ahora probablemente necesitas jugar dos o más copias para poder activar ese skill y además lo convoca con cero de ataque y además puedes solamente puedes hacer Special Summon Cyber End Dragon después de activar esta habilidad entonces normalmente este deck lo que buscaba era convocar a a ver vamos a tener aquí el deck es tiene bueno tiene varios monstruos de fusión pero creo que el monstruo más más importante era el Chimera Tech Rampage Dragon es lo que estaba pensando es raro ver que alguien te eche el Dragon porque es más versátil este sí exactamente entonces esta es una imitación súper 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 fuerte yo te diría que prácticamente está muerto el deck ahora sí de Dragon porque en lugar de convocar al monstruo más fuerte de este deck que era el Rampage Dragon tienes que convocar únicamente a Cyber End entonces Cyber End es una carta muy fuerte digo no hay duda de esto simplemente que normalmente la idea de que es estar un poquito quitándose todo el back row quitándose todas las trampas que ahora pues no va a ser posible entonces esto también por un lado es para para nerfear el deck pero por otro lado se dicen también los rumores que es para apoyar a la mecánica péndulo porque este monstruo es súper 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 fuerte contra los decks péndulo que normalmente ponen las escalas y este este monstruo básicamente lo que podría hacer es destruir ambas escalas y además alguna trapa que tenga seteada y hacer que el deck péndulo automáticamente pierda toda la ventaja que tenga entonces yo creo que fue un poco las dos un poco querían quitar este deck del meta y un poco también querían proteger al péndulo proteger al péndulo exactamente exacto exacto este cambio de skill creo que es el más duro de todos después del de Onomatoplay este deck también digo este cambio también es súper duro pero el de Cyberstyle sí de plano hace injugable ese deck por el momento esperemos que en un año ya le regresen su magia este deck sí o también me gustaría a mí que cargaran otro skill distinto nuevo que a lo mejor te deje jugar a otro tipo de deck pero sí al final de cuentas no van todos los eventos próximos van a ser enfocados al mundo ARB entonces el próximo año podemos teorizar qué pudiese pasar exacto y bueno después de esto la siguiente invitación es para Demons Resonance este es un deck que yo en lo personal juego mucho para para el ladder entonces este deck me gusta mucho creo que la habilidad sí era un poco fuerte bastante fuerte que era básicamente revelados un monstruo resonator y podías regresar cualquier otra carta desde tu deck entonces ahora la limitación lo que va a hacer es que ahora este monstruo resonator que tú revelas tienes que regresarlo y entonces agregar un monstruo tipo ¿cómo se llama? Dragon o Finn de nivel 4 entonces básicamente lo que están buscando es no y a eso agrégale que te limitaron ¿cuándo la puedes usar? o sea 8 o más resonadores y dragones sí 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 te limita mucho el contenido creo que este deck en sí ya jugaba 8 cartas resonator que básicamente son las las 3 magias que buscan tus resonators jugabas 2 red resonator y 3 del no me acuerdo cómo se llama creo que también es archfiend resonator entonces ya jugabas tú 8 cartas entonces por ese lado creo que la limitación no es tan fuerte porque sigues jugando solamente 8 resonators la diferencia es que ahora vas a poder agregar cualquier monstruo en nivel 4 y vas a tener que regresar ese resonator que tú tenías porque básicamente lo que se hacía antes es que tú agregabas un resonator y cualquier carta que robaras si no te servía la regresabas y conseguías tu monstruo en nivel 4 para hacer el 5 entonces ya no vas a poder hacer eso ahora vas a tener que tener por lo menos 2 resonators en la mano para regresar uno agregar un monstruo en nivel 4 y poder hacer el 5 entonces este deck este cambio curiosamente alguna gente dice que no es tanto un nerf sino más bien es un poco un cambio del estilo de juego de este deck que ya no va a ser tanto enfocado a hacer su 5 nivel 8 y hacer OTK sino que a lo mejor vas a poder como que combinarlo con otras estrategias de dragones o de Fiend etcétera en el futuro entonces este cambio es un poco inusual la verdad no sé qué pensar de este cambio pero bueno me gustaría que empezaran a salir nuevas ideas para cómo utilizar esta habilidad porque incluso se habla de que este deck se va a poder combinar incluso por ejemplo con Blue Eyes que tú vas a poder jugar Monstruos Dragón y Fiend entonces Blue Eyes puedes agregar por ejemplo el White Stone of Agents a tu mano puedes setear por ejemplo un Karma Cut o puedes setear un un ¿cómo se llama? un counter por ejemplo que tengas que descartar y tirar la la White Stone y convocar un Blue Eyes de tu deck o sea vas a poder como que hacer otras combinaciones nuevas y distintas que antes no se podían hacer con este deck y ya nomás te están limitando también a que vas a tener puro puro síncron pero también el Blue Eyes te permite para el Nova o para otros bueno el Nova anyway ok bien y creo que las demás son muy muy sencillas si no un King's Pad está bueno vas a tener que regresar a Monstruo en lugar de cualquier carta Delta Axe lo mismo vas a tener que regresar a un TG desde la manual deck antes era básicamente gratis Maharad Dragonfly y esta carta salía de la nada la convocabas ahora va a tener un costo Endless Trap Hell esta habilidad mucha gente creo que era de las habilidades más obviadas en Duel Links creo que ahora sí hicieron un nerf bastante razonable y creo que ya no se va a utilizar tanto esta habilidad porque antes lo que hacía es que te te hacían más uno básicamente tenías que regresar tres cartas de trampa del cementerio y te hacían más uno a la mano y además reciclaba esas trampas ahora vas a tener que regresar una carta de tu mano al deck y además esas trampas que están en el cementerio ya no regresan al deck y finalmente Hero Flash esta carta esta habilidad también es una habilidad que se utilizaba mucho en decks por ejemplo Shiranui o de muchas trampas porque básicamente lo que hacía es que te daba una carta un más uno cada turno y este más uno tú puedes utilizarlo como posto por ejemplo para activar tus trampas entonces ahora con esta limitación solamente va a poder utilizar va a poder ser utilizada en decks tipo Hero como decimos hace rato volvemos a que solo sea para el personaje exactamente y bueno creo que esto es la lista bueno es un overview muy general habrá que ver qué tanto cambia pues básicamente los tiers en Duel Links y bueno esta tier list todavía no se actualiza creo que creo que va a haber torneos ya la semana que entra después de que se haga el release de Arc 5 entonces vamos a poder ver qué tal se ve la limitación de aquí lo que les puedo decir es Onomat ya no es tier 1 Cyber Dragon ya no es tier 3 y muy probablemente los Resonators ya no van a ser tier por el momento hasta que la gente empiece un poco a experimentar con el deck los otros decks Thunder Dragon Heart Piece Gaia Tech Genies creo que estos decks todavía se pueden utilizar bien sin problema incluso el Thunder Dragon si es una limitación un poco interesante pero creo que no es tan lo mantienen en la jugada todavía sí para quitar lo del tier entonces a lo mejor ya no es un tier 1 pero podría ser un tier 2 o un tier 3 técnicamente entonces este es nuestro review con la Van Lee esperemos les haya gustado la verdad fue algo muy divertido de analizar es la primera y no la última donde vamos a seguir viendo cómo evoluciona el meta y también le daremos espacio a TSG posteriormente pues hay que esperar a que se haga el release de los péndulos y bueno ya dentro de un mes veremos si si se pueden o no se pueden jugar estos pues de hecho igual viendo ya la caja podemos hacer como posibles predicciones ver cómo avanza pero se esperará hasta que salga ¿Algunas últimas palabras? Nada pues este digo si si ustedes jugaban Nomad y le metieron muchísimo dinero a este deck pues este digo RIP bueno así para la próxima creo que le sacaron todo el jugo que se podía sacar a este deck entonces no hay nada de que quejarse creo exactamente como dice un camarada aquí en la localidad o sea ya lo que ganó en premio ya se pagó lo que le invirtió entonces muy bueno muy bien muy bien pues bueno muchas gracias por ver este video déjenos en los comentarios qué tipo de video les gustaría ver y pues nos vemos en el próximo hasta la próxima hasta luego gracias gracias Gracias.